Durante la conferencia sobre cálculo simplificado y cumplimiento de declaraciones del régimen de incorporación fiscal Crescamos Juntos, Luis Manuel Linares Acevedo, ante cientos de personas reunidas en Casa de Gobierno, destacó la necesidad de pasar de la informalidad a la formalidad. El programa de Crescamos Juntos tiene la intención de incorporar de la informalidad a la formalidad a todos aquellos ciudadanos que así se encuentren. Entonces, es importante definir qué debemos de entender por ser formal. ¿Qué implica ser formal? ¿Qué requisitos tengo que cubrir para gozar de los beneficios en materia de impuestos y en materia de las demás dependencias federales que aquí se encuentran presentes? Bueno, pues entonces tendríamos que decir lo siguiente. Para ser formal, el primer requisito es inscribirme. No puedo ser formal si no estoy inscrito. ¿Qué significa inscribirme? Ah, inscribirme, y es ahí donde tiene un gran valor y un gran apoyo que nos están dando las autoridades locales, gobierno del Estado. Nos podemos inscribir por dos vías, a través de las oficinas del SAT, encabezadas por el licenciado José Antonio. El administrador de promoción a la formalidad del sistema de administración tributaria dio a conocer los requisitos que se requieren para inscribirse ante este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué necesitan para inscribirse? La vía tradicional es acudir presencialmente a gobierno del Estado o al SAT, llevando una serie de documentos, identificación oficial, comprobante de domicilio, y generar la contraseña. O bien, si no lo conocían, se los comento, ya nos podemos inscribir a través de internet, únicamente con la CURP. No quiero, no puedo, se me complica acudir al gobierno del Estado o a la oficina del SAT a inscribirme. Bueno, pues entras en nuestra página del SAT y únicamente con tu CURP te podrás inscribir al régimen de incorporación fiscal. Posterior a la inscripción, los contribuyentes deberán emitir facturas globales o individuales para luego generar las declaraciones fiscales correspondientes. Estas declaraciones se presentan dentro del mes siguiente al término del bimestre. Por ejemplo, noviembre y diciembre en enero, enero, febrero y marzo. Pero, a diferencia de otros regímenes, esta declaración para ser presentada se tiene todo el mes. No se tiene, como en otros regímenes, hasta el día 17. Por ejemplo, la de noviembre y diciembre venció el día 31 de enero. La de enero y febrero vencerá el último día de marzo. El beneficio radica en que es todo el mes. Entonces, por favor, a la brevedad, cumplan con estas obligaciones de la presentación dentro de los plazos establecidos, de manera que se les oficione una facilidad en los meses que así le correspondan. El funcionario fiscal invitó a los contribuyentes cumplir con sus declaraciones, porque de lo contrario se considerarán fuera del RIF y se incorporarán al régimen general. Hubo primero un plazo extraordinario que permitía que el último día de enero podía yo presentar todas mis declaraciones omitidas sin tener ningún tipo de sanción, y este ya venció. Pero, insisto en el ejemplo, no las presenté ni con este calendario extraordinario. Está próxima a salir publicada la primera resolución de las facilidades administrativas. En esta viene una facilidad más que señala, si tu contribuyente no has presentado tus declaraciones, estás en situación de riesgo para salir del régimen, porque si no presentaste dos declaraciones de manera continua, estás fuera del régimen. Varias ventajas se dieron a conocer por estar incorporados al RIF. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.